El décimo futbolista hondureño con mayor valor de mercado en la actualidad es el delantero de 28 años Brian Roches. El nacido en la capital hondureña posee un valor de mercado de 590 mil dólares, muy cerca de su máximo valor histórico que en 2019 llegó a ser de 750 mil. Luego de cinco brillantes temporadas en las filas del nacional, Roches finalizó recientemente su primera temporada en el portimonense de la primera división portuguesa, una gris campaña para el ariete catracho, ya que apenas lograría aportar un gol y dos asistencias en 24 partidos con los alvinegros. En la novena posición, como el futbolista hondureño con mayor valor de mercado, encontramos al experimentado lateral de 30 años Andy Nahar. El oriundo de Choluteca cuenta con un valor de mercado de 640 mil dólares, bastante lejos de su máximo valor histórico, que en 2016 llegó a ser de 6.4 millones de dólares. Nahar se encuentra actualmente disputando su tercera temporada en las filas del DC United, una campaña que está siendo bastante complicada, ya que nuevamente las lesiones le han impedido mantener la regularidad que tuvo las últimas dos temporadas. El octavo futbolista hondureño, con mayor valor de mercado en la actualidad, es el joven mediocampista de 22 años Josef Rosales. El nacido en la capital hondureña, posee un valor de mercado de 800 mil dólares. Siendo este el máximo valor de mercado, que ha alcanzado desde que debutó como profesional en 2018. Rosales se encuentra actualmente disputando su tercera temporada con el Minnesota United de la MLS. Una campaña en la que está teniendo muchos más minutos que la temporada pasada. Incluso, ya logró marcar sus primeros dos goles con los bribones. En la séptima posición, como el futbolista hondureño con mayor valor de mercado, encontramos al mediocampista de 25 años, Kervin Arriaga. El oriundo de Puerto Cortés cuenta con un valor de mercado de un millón de dólares. Siendo este el máximo valor de mercado, que ha alcanzado desde que debutó como profesional en 2017. Arriaga se encuentra disputando su segunda temporada en el Minnesota United de la MLS. Una actual temporada en la que el seleccionado nacional se ha logrado consolidar como titular, siendo ya pieza clave en el esquema del Minnesota United. El sexto futbolista hondureño, con mayor valor de mercado en la actualidad, es el joven extremo de 24 años Rigoberto Rivas. El oriundo de Balfate, posee un valor de mercado de 1.5 millones de dólares. Siendo este el máximo valor de mercado, que ha alcanzado desde que debutó como profesional en 2016. Rivas, finalizó recientemente su cuarta temporada en las filas del Regina, de la Serie B italiana. Una campaña bastante productiva para el extremo catracho, ya que logró disputar 38 de los 39 partidos del campeonato. Aportando tres goles y dos asistencias esta campaña. En la quinta posición, como el futbolista hondureño con mayor valor de mercado, encontramos al experimentado mediocampista de 29 años Brian Acosta. El nacido en la Ceiba, cuenta con un valor de mercado de 2.1 millones de dólares. Siendo este el máximo valor de mercado, que ha alcanzado el ceibeño desde que debutó como profesional en 2013. El tambito Acosta, se encuentra disputando su segunda temporada en las filas del Colorado Rapids, de la MLS. Una campaña, en la que Acosta se ha logrado consolidar como hombre clave, en el once titular de los Rapids. El cuarto futbolista hondureño, con mayor valor de mercado en la actualidad, es el veterano delantero de 31 años Rommel Kioto. El oriundo de Balfate, posee un valor de mercado de 2.1 millones de dólares. Muy cerca de su máximo valor histórico, que en 2021 llegó a ser 2.7 millones de dólares. El romántico, se encuentra disputando su cuarta temporada en las filas del club de fútbol Montreal, de la MLS. Una campaña bastante complicada, ya que una fuerte lesión lo ha dejado tres meses sin actividad, perdiéndose incluso, la próxima Copa Oro con la selección hondureña. En la tercera posición, como el futbolista hondureño con mayor valor de mercado, encontramos al joven extremo de 23 años Luis Palma. El nacido en el departamento de Atlántida, cuenta con un valor de mercado de 2.7 millones de dólares, siendo este el máximo valor de mercado que ha alcanzado en su joven carrera. Palma, finalizó recientemente su segunda temporada en las filas de la Aris Salónica, de la Superliga Griega. Una campaña de explosión futbolística para el extremo seiveño, que culminó con 12 goles y 4 asistencias, en 36 partidos que disputó esta temporada. El segundo futbolista catracho, con mayor valor de mercado en la actualidad, es el experimentado delantero de 30 años Anthony Lozano. El nacido en el departamento de Lloro, posee un valor de mercado de 3 millones de dólares. Cerca de su máximo valor histórico, que en 2021 llegó a ser de 4.3 millones de dólares. El Choco, finalizó recientemente su cuarta temporada en las filas del modesto Cádiz, de la Liga Española. Una campaña bastante irregular para el ariete hondureño. Ya que apenas logró aportar un gol y una asistencia, en 28 partidos que disputó esta temporada. Y en la primera posición, como el futbolista hondureño con mayor valor de mercado, encontramos al delantero de 27 años Albert Ellis. El oriundo de Tela, cuenta con un valor de mercado de 3.7 millones de dólares. Lejos de su máximo valor histórico, que en 2022 llegó a ser de 7 millones de dólares. La Panterita, finalizó recientemente su tercera temporada en Europa. Sin lugar a dudas, esta fue hasta la fecha su peor campaña en el viejo continente. Ya que apenas logró aportar un gol y dos asistencias, en 29 partidos que disputó esta temporada con el Girondins y con el Brest. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!